¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, yo quiero hablar antes de darle paso a nuestra compañera, Dianí, al personero de Tuluá, Ruben Darío Benítez, porque es importante hablar del tema de las garantías electorales para las personas que de pronto sean encontradas con alguna situación en contra del sufragio. Bienvenido, doctor Ruben Darío Benítez, en directo para artesia teluloroproducciones, son de Tuluá. ¿Cuáles serán las garantías para las personas que de pronto sean capturadas en fragancia cometiendo algún delito electoral? Bueno, Sujei, buenos días. Primero que todo, en todos los puestos de votación hay unas mesas de justicia. en la mayoría de los puestos tenemos además de los delegados de la registraduría también habrá un delegado de la personería de Tuluá entonces si alguna persona llega a ser capturada o denunciada pues ante todo garantizarle sus derechos, el debido proceso y de que se le respeten los derechos entonces cualquier situación que presente vamos a tener delegados de la personería en todos los puestos y estaremos atentos también a cualquier información estamos articulados con fiscalía, con policía, con registraduría y secretaría de gobierno para poder atender cualquiera de estas situaciones que también es normal que se presentan hoy suje y porque también digamos que hay unos, la Sijín y policía judicial están muy pendientes hoy también de personas que tienen orden de captura y que solamente las encuentran el día de las elecciones entonces también muy seguramente sean estas situaciones también hay personas que tienen una orden de captura pero no está vigente porque no se les dio de baja entonces ante toda esta situación vamos a estar atentos precisamente para que no se vaya a privar de la libertad a alguien de manera injusta ¿Pero te invita a votar? Que salgan temprano, muy temprano la mañana amaneció un poco lluviosa pero que salgan a votar temprano que voten a conciencia, que voten con libertad que no vayan a incurrir en ningún delito que ni vendan ni compren su voto esto es un delito penal que puede generarle cárcel de 4 hasta 9 años pero aquí lo más importante es que hay que votar por sus próximos gobernantes para los próximos 4 años salgan temprano a votar, salgan con su familia para que luego puedan compartir el día ya de otra manera con sus vecinos, con sus allegados y con su familia Muchísimas gracias doctor Rubén Darío Benítez Personero de Tuluá vemos entonces ya afluencia de público a esta hora aquí en el puesto de votación del Sagrado Corazón de Jesús vamos a soltar por ahora esta información desde aquí, desde el centro de la ciudad continuamos con más información recuerde CNS Teleburo Producciones acompaña tu elección continúa Diana en estudio su comprobante de votación algunos de ellos es para los jóvenes estudiantes en donde tendrán un descuento del 10% al presentar y matricular su semestre en las universidades de todo el país 10% de descuento además de eso contarles que también tendrán unos descuentos especiales para la gente que salga y vote y tenga su certificado firmado de descuento en la expedición de cédulas y de otros trámites legales como el pasaporte así que la invitación es para que todos ustedes salgan a votar el día no está soleado no es una excusa para quedarse en casa recordarles a todos ustedes que vamos a tener una transmisión en diferentes puntos de la ciudad para que usted si de pronto piensa que está lleno su punto de votación quédese conectado a través del canal CNS y espere nuestra información especial para que usted sepa si ir a votar temprano pero la invitación es para que no dejemos para última hora datos importantes que a esta hora nos llegan en diferentes cifras de las personas que votan en el municipio de Tuluá pues son 90 mil 833 mujeres que están aptas para votar en nuestro municipio al igual que 77 mil 843 hombres que tienen la posibilidad de elegir a sus mandatarios en este día tan importante para todos los colombianos en total en nuestro municipio hay 492 mesas dispuestas para recibirlos a todos ustedes recuerden que hoy estamos escogiendo candidatos para la alcaldía al consejo, gobernación y asamblea la invitación es que salga a votar desde las diferentes zonas del municipio recuerden escribirnos a través de las redes sociales y contarnos qué está pasando en sus diferentes localidades no solamente de Tuluá sino también Andalucía, Búquenle Grande, Trujillo, Zarzal todas las regiones en donde tenemos cobertura para así mandar esos informes y esos comentarios a través de las redes sociales seguimos comentando tema de cifras hay 56 puntos de votación a nivel local en donde son más de 5 puestos nuevos que diferentes puntos han habilitado para que la gente no se acumule tanto y pueda ejercer su derecho al voto tranquilamente otro de los beneficios que también pueden ustedes tener al momento de votar son diferentes con el tema de descuentos especiales en diferentes centros comerciales en la ciudad y en diferentes municipios también hay unos descuentos especiales para las personas que tengan su comprobante de votación para los que necesitan acceder a un cargo público también tendrán preferencia así que la invitación es a que todos voten a través de nuestras redes sociales estamos como www.canalcnc.tv.com y también a través de CNCTuluá Channel Plus en nuestra página de Facebook comenten estamos informando de diferentes partes de nuestra ciudad invitaciones a que todos salgan a votar seguimos hablando sobre el tema de los beneficios que ustedes pueden tener con este tipo de certificados también hay que hablar sobre esos delitos electorales que ustedes pueden tener la invitación es a que todos ustedes no asistan a los puntos de votación con publicidad política esto podrá ser multado por las autoridades que van a estar en todos los puntos invitarlos también a que salgan a votar con sus familias que lo hagan desde muy temprano y también hablar sobre el tema del pago de votos que es algo que se está vigilando activamente con todas las autoridades del municipio ya que esto cumple con los requisitos electorales así que si usted está siendo manipulado para la compra de votos la invitación es a que denunci a través de la fiscalía y a través de las autoridades que están con nosotros recuerde que estamos en CNCTULUA Channel Plus con esta transmisión especial de las elecciones 2019 nuestra señal en vivo a través de nuestra página www.cnctulua.tv ustedes podrán disfrutar de esa transmisión especial invitarlos también para que sigan conectados con nosotros y vamos a seguir hablando sobre el tema de cifras que es muy importante porque en su porcentaje son el 60% de las personas que no asisten a los puntos de votación que tienen un abstencionismo de más del 40% en el Valle del Cauca y eso preocupa mucho a las personas que buscan un mejoramiento para nuestro territorio así que invitamos para que usted no sea de esos 40% que no salga a votar la invitación es que vaya a todos los puntos invitarlos también para que se acerquen a todos los puntos de control si ve algo extraño en los diferentes sitios de votación porque es muy importante que usted empiece a denunciar todo lo que sigue pasando si usted está siendo víctima de la compra de votos porque pronto le están ofertando o le están obligando a votar por cierto candidato esos son delitos que se pueden denunciar a través de la Fiscalía General de la Nación así que ahí está la invitación para que todos ustedes estén conectados con nosotros vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más ¡Gracias! ¡Gracias! buenos días me voy a reclamar mi chancecito buenos días caballero me voy a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 25 07 y Chontico ¿A? ¿A? el 25 07 yo también jugué el mismo número ¡ay lo felicito mi hermano! yo vengo por 20 milloncitos tú decides cuánto apuestas tú decides cuánto ganas acércate ya a cualquier punto gane y juega aplica descuentos de ley creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado presta servicios de salud especializados en pediatría medicina interna ginecobstetricia cirugía general ortopedia y traumatología de mediana